En el ciclismo moderno es común celebrar las ocasiones especiales con bicicletas personalizadas. Estas monturas no solo son especiales por la ocasión que celebran, sino por las curiosidades que incluyen. En este vídeo veremos cuatro bicicletas que en Movistar Team guardamos con cariño. En primer lugar tenemos dos bicis casi idénticas, las Canyon Ultimate CF SLX que Nairo Quintana usó en la última etapa de sus dos triunfos en la General del Giro y la Vuelta. Nairo llegó a Trieste cubriendo los últimos 172 kilómetros del Giro 2014 montado en esta Canyon pintada en el rosa del Giro de Italia. La talla del cuadro es la XS y las bielas tienen una longitud de 172,5 milímetros. Por petición de Nairo el nivel del sillín, un Fici Cantares 0,0 estaba ligeramente hacia abajo. Dos años más tarde, en 2016, Nairo entraba triunfante en la castellana con el mismo modelo, pero esta vez pintado con los colores de la vuelta. Al igual que la anterior, esta Ultimate también lleva multitud de elementos personalizados. La siguiente bicicleta es toda una obra de precisión con un único objetivo, la velocidad. Se trata de la Canyon Speedmax WH-R usada por Alex Dowsett para batir el récord de la hora en 2015. Un cuadro de talla M en el que se invirtieron muchas horas en el túnel del viento y que contó en su desarrollo con aportaciones del propio Alex. Como toda bicicleta de pista, carece de frenos y cables y fue la primera vez que se usaron en competición estas ruedas lenticulares de Campanolo. Esta es una bicicleta hecha al mínimo detalle desde el punto de vista aerodinámico, lo que llevó a dejar el récord en 52 kilómetros 937 metros, casi medio kilómetro más que la anterior marca. La última de las bicis que os presentamos en este vídeo es una unidad que, a diferencia del resto, no fue usada un único día, sino a lo largo de una temporada. Es la Canyon Ultimate CF SLX, edición campeón del mundo de Alejandro Valverde. Un cuadro de talla M con pintura exclusiva y en cuyo montaje hay detalles como las ruedas, el potenciómetro, el sillín, la cinta del manillar o los pedales. Como curiosidad, a Alejandro le gusta tener doble cinta en la mitad inferior del manillar, es decir, desde abajo hasta las manetas de cambio y freno. Estas son cuatro bicicletas especiales para cuatro momentos únicos en la historia del equipo. ¿Cuál de ellas es tu preferida? Cuéntanoslo en los comentarios.